Después de casi 60 años, Volkswagen dice adiós a su icónica furgoneta Kombi, con una última producción de edición limitada que corrió este año en el último país que todavía la fabrica. Será entre el 19 y el 20 de diciembre, cuando se produzca en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, la Kombi número 1200 de una edición especial de la Generación 2, la cual se ensambla en Brasil desde 1957 y que no saldrá a la venta, sino que permanecerá en la planta. Los coleccionistas se reunieron en el estacionamiento de la fábrica de Volkswagen para mostrar sus Kombis y compartir sus experiencias. El evento reunió a más de 100 Kombis de todos los estilos y fue organizado por el club Kombi Zampa. En Estados Unidos y Europa, la Kombi es sinónimo de la cultura hippie de 1960, pero en Brasil ha sido durante décadas un caballo de batalla que sirve como ambulancia, autobús escolar, coche fúnebre y hasta como puesto de hot dog. Es un coche que significa mucho para Brasil, así que me siento muy triste, pero por desgracia, eso es el progreso. Volkswagen asegura que la salida del mercado automovilístico de la Kombi se debe únicamente a modificaciones en la legislación brasileña, que entre otras cosas, exige que todos los vehículos cuenten con un sistema Airbag, algo que transformaría la estructura de la furgoneta. Tenemos que detener la producción de la Kombi, ya que los requisitos legales están cambiando. A partir del 1 de enero de 2014, los coches deben de ser producidos con Airbag y ABS. En el momento en que la Kombi fue diseñada, no se había pensado en ello. La Kombi ha mantenido su diseño desde 1957, solo ha tenido algunas mejoras en el motor. Hemos trabajado en la Kombi durante 28 años y cuando apretemos ese último tornillo en la última Kombi, será un momento que siempre se recordará. Desde 1970, Brasil exportó la Kombi a varios países como Argentina, México, Chile e incluso Nigeria. TBCN, Ana Luisa Ruiz.